El presidente de la ANFP se refirió a la postulación para la cita planetaria. También habló sobre los comentarios de Reinaldo Rueda por la Supercopa. Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, se refirió a la candidatura conjunta que presentará Chile con Paraguay, Argentina y Uruguay. Para el Mundial 2030 y aseguró que, es un proyecto país y tenemos que estar a la altura. La candidatura para el Mundial 2030 parte el 8 de abril. Nos llena de orgullo y nos preparamos como ANFP para que la propuesta sea competitiva, comentó el timonel, quien se encuentra en San Diego para presenciar el amistoso que jugará la roja ante México. En la misma línea, indicó que trabajarán con el comité organizadores para que las sedes presentadas sean las más atractivas. Este no es un proyecto de la federación, es un proyecto país y tenemos que estar a la altura, aseveró. Finalmente, se refirió a los comentarios de Reinaldo Rueda, quien lamentó el no poder citar jugadores de la UCI Palestino por la Supercopa que se jugará este sábado. La Supercopa debería jugarse antes de la competición y no interferir con la selección, sentenció el dirigente.